Buenas noches amigos, bienvenidos a este micro cultural que denominamos grandes poemas de pequeños autores. Bueno, la ola de calor, se sacó la pilcha, la gallina. Te tocó a ella. Te vas a resfriar, abrigate porque ahora llega el frío de golpe. Bueno, comenzaremos con esta muy linda que la mandan de la heladería Macera de Pasaje Captura al 700. Y dice así. Amo mucho este programa, que el éxito nunca afloje, pero algo debo decirte, Mascabezón, no te enojes. ¿Cómo te gustan los curros? Se viene un negocio nuevo, ya me veo en los kiosquitos el muñeco de Marcelo. Y ahora quieren vender algo que es un negocio, muñecos de Villarruel en Santa Fe y Pyrredoma. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, ¿cómo le va? ¿Por qué no se apuna con las poesías que tenemos que agarrar por un culo en otro estilo? Bueno, ya estamos, ya estamos. Es excelente como esta que se llama Libre como las mariposas y la manda Campañuelo del Bajo Flores. No pude ir a verte ayer, me dolía acá en el medio y fui urgente a la farmacia para comprar un remedio. Me vendieron uno trucho, qué increíble, no hay derecho, pues me tomé un Alka-Seltzer y me crecieron los pechos. Me corté un dedo y urgente, me fui a comprar mertiolate, pero en realidad me dieron una muestra de alba látex. Qué vergüenza es este tema, el de los remedios truchos. Me tomé una novalgina y me creció el cucurucho. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Muy buenas.